hola chicas bienvenidas sean todas nuevamente a otro video de este canal aquí como pueden ver que les esperas en este diseño yo les llamo experto burbuja espero les guste y vamos a empezar con el paso a paso voy a estar poniendo primero lo que sería el paño ya tengo una capita de acrílico transparente y voy a estar haciendo lo que sería la luna de la única voy a estar haciendo solamente en dos dedos para hacer en el fino lo que sería el efecto burbuja chicas así la llame yo no sé si tiene otro nombre pero como no conocí otro nombre cerca de ella pues les puse así yo esa sería la lunita como pueden ver el otro dedo ya también lo tienen que sería el de al lado del corto ahora aquí con gel de construcción y con un pincel puede estar poniéndole como perlitas de gel la pueden poner más grande según como les gusta que se le vea el efecto pero siempre y cuando que no se les peguen para que se pueda ver bien bonito al menos yo lo hago así y me gusta el resultado le voy a mostrar poniendo en todo el estilo de la onda y y Gracias por ver el video. Y en el dedito del medio voy a estarlo haciendo en toda la luna. Como pueden ver, no hice lo que sería la luna y lo voy a estar haciendo perfecto en toda la luna. Lo pongo en lámpara unos 60 segundos. Y ahora le voy a estar poniendo una pintura perlada. En este caso yo prefería esta, me gusta mucho que me quede con esta. Estirando bien la pintura que no quede como bolas de pintura para que se pueda ver el efecto de la mucuz. En este dedito también me voy a estar haciendo el filo. Lo mismo que hice en el primer dedo que pudieron ver. Y aquí terminando de poner la pintura en este dedo, en el dedo del medio, como el niño, lo voy a estar haciendo en todo el dedo. Me esperé que se secara un poco porque no era pintura de gel y ahora lo voy a estar encalculando. Les voy a hacer un video de como encalzulo de paso a paso. Porque como pueden ver ahora, solamente les pulso un pedacito para que vayan que estaba encalculando. Pero no le voy a estar dando detalles de como lo hago. Pero esto les voy a hacer un videito de como es que encalzulo para que la uña quede con el brillo exacto que se ve sin el encalculado. Aquí voy a estar limando. Por arribita con la lima, como la uña es bien larga, me gusta limarlo por arriba. Y también lo voy a limar a los lados para que me quede bien rectica la uña. Por aquí voy a estar usando esta punta dorada para lo pegado a la cutícula. Y el rollito para emparejar cualquier imperfección que tenga la uña. Voy a estar con el bloquecito lijando para que ya le dé el punto final. Y por último voy a estar poniendo gel. El gel que he terminado y le voy a estar poniendo en la lámpara para que seque. Aquí ahora en estos dos dedos en este y en el gordito voy a estar poniendo este colorcito murado o malva. Le voy a estar echando el brillo de Kiaros, no recuerdo bien su nombre, disculpen. Kiaras, que creo que se llama. Sí. Y voy a estarle poniendo este brillo que también es de Kiaras. Y espero decirlo bien chicas, disculpen si no lo digo bien. Y le voy a estar poniendo el brillito. Me gustó el efecto que dejó. También lo voy a estar haciendo en el dedo gordito y lo voy a estar poniendo en lámpara. No sé si se hace un parquecito. Ahora aquí le voy a pegar el lazo. Y sería todo chicas. Este lazo de imagen aquí lo voy a estar poniendo. Espero y les guste. Si les gusta, no olvides suscribirse, déjame un dedito arriba y clave a la campanita de notificación para que me pongan.